Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Estos son 7 cosas que son fachas y tú no lo sabías. ¿Quieres dejar de ser un facha? ¿Quieres que no te puedan acusar nunca de ser facha? Sigue estos consejos y apréndete esta lista porque es que es 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 esencial que aprendas esto para no ser un facha. Número 1. Votar. Votar es de fachas. A no ser que votes lo que dice nuestro amado líder. Si votas cualquier otra cosa es de fachas. El ejemplo claro está en Andalucía. Todo aquel que no votó a Podemos es un facha. Y se debe convocar la alerta antifascista. Porque es que hay gente que no sabe votar. Y claro, si no sabes votar bien, ¿para qué votas facha? Cosa facha número 2. La bandera de España. La bandera de España es muy facha. Mucho. Es de hace muchísimos siglos de mucho antes de que se inventara el fascismo. Pero es facha. Es facha. La española. Las regionales no. La bandera de Cataluña no es facha. La bandera de Andalucía no es facha. Esas no. Pero la de España sí. Porque nacionalismo y eso. Porque la de Cataluña no tiene nada que ver con el nacionalismo. La de España sí. La de Cataluña no. Y llevarla es por supuesto de facha. A no ser que esté en el Mundial. Justo en los partidos del Mundial. Justo esos días sí que se puede usar la bandera. Pero no mucho. No demasiado. Pero el resto del tiempo es de facha. A no ser que quien la use sea de izquierdas. Que entonces no es de facha. Por ejemplo, si Maduro se viste con la bandera de Venezuela. Pues eso no es de facha. Pero si alguien se viste con la bandera de España. Es necesariamente facha. No hay otra posibilidad. Es facha. Un caso en el que yo fui muy facha. Fue una vez que me pidieron unos datos. Porque estábamos discutiendo sobre un tema. Pasé unos datos de la página web Datos Macro. Que está dividido toda la información macroeconómica por países. Pasé el link. Y de imagen destacada en el link en el tweet. Salía la bandera de España. Y claro, me tuvieron que decir. Oye, en la bandera de España no podía salir más grande. Daba igual que saliese en todos los países. Y si toda la información de los países. Al dividirse entre países. Puede salirse la bandera destacada. Eso daba igual. Era de facha. Yo no tendría que haber dado fuentes. No tendría que haber dado ningún tipo de información. Porque hacerlo es de fachas. Punto facha número 3. Hablar castellano. Hablar castellano en según qué zonas es de fachas. Si estás en Cataluña. Si estás en según qué pueblos. En según qué zonas. En según qué barrios. No hables en castellano. No sea que te entienda todo el mundo. O deberías hablar solamente en canarán. En canarán muy cerrado. Y así evitas ser facha. Porque usar la lengua vehicular mayoritaria. La que seguro que sabe todo el mundo. Es de fachas. Y venir de fuera también es de fachas. Si vienes de fuera y no sabes el castellano. Y estás aquí. Pues es de fachas. Pero luego el que no te gusten los inmigrantes. También es de fachas. Pero o sea. Pueden gustarte los inmigrantes. No. No tienen que gustarte los inmigrantes o sí. O sea. Sí que tienen que. No. Espera. Tienen que gustarte los inmigrantes. Pero solo los que hablen catalán. ¿Vale? Porque si no eres facha. Pero no gustarte los inmigrantes. Que sí que hablen catalán. Eso está bien. Y los turistas. Tampoco pueden no gustarte. Eso. No. Punto número cuatro. Cumplir la constitución. Cumplir la constitución es totalmente de fachas. O sea. ¿Cómo que un político no se puede saltar la constitución? Saltarse todas las leyes. Saltarse sus propias leyes. Y montar una independencia unilateral. ¿Cómo? ¿Cómo eso no se va a poder hacer? Incluso en cumpliendo las normas que los mismos que han hecho la declaración unilateral han hecho. O sea. Cumplir las leyes y cumplir las normas y cumplir la constitución y demás. Todo eso es de fachas. ¿Vale? Porque las buenas intenciones están por encima de las leyes. O sea. Un político con buenas intenciones se le tiene que permitir absolutamente todo. Si no es de fachas. Y eso. Cumplir una constitución democrática es de fachas. Cosa facha número cinco. Desmontar las leyes franquistas. Si tú modificas las leyes franquistas eres un facha. Si las quieres mantener todas. Está bien. Eres un tío demócrata. Eres un tío de izquierdas. Bien. O sea. Por ejemplo. Si quieres hacer caso a lo que dijo Franco. De que no quería estar enterrado en el Valle de los Caídos. Y que quería estar enterrado en otro sitio. Entonces. Si le haces caso en eso. Eres un demócrata. Si dices no. Que mejor se quede en el Valle de los Caídos. Eres un facha. Es decir. Si le haces tanto caso como le hace el PSOE. Y lo quieres sacar de allí. Eres súper democrático. Y de izquierdas. Y antifascista. Y antifranquista. Si lo que quieres es incumplir lo que dijo. Y mantenerlo en el Valle de los Caídos. Vamos. Eres un facha total. Luego también. Si haces reformas laborales de la ley franquista. Eres un facha. Pero si quieres mantener la ley franquista. Y derogar las reformas laborales. Entonces eres un demócrata. Y eres de izquierdas. Y todo bien. Todo bien. Todo bonito. Si defiendes también la seguridad social franquista. Está muy bien eso. Si no. Eres un facha. Si haces lo contrario de lo que hacía Franco. Eres un facha. Si haces lo que hacía Franco. Eres totalmente democrático. Y de izquierdas. Y un tío ahí entregado por la causa. Eso tenlo muy claro. Cosa facha número 6. Hablar bien. Si tú hablas conforme a la RAE. Si tú hablas como dictamina la RAE. Como recopila la RAE. Entonces eres un facha. Si tú no dices todes. Si no usas el lenguaje súper inclusivo de ese. Con la X. Con la RAE. Con la E. Y estas cosas. Eres totalmente un facha. Imagino también que si no escribes con la K. También pues seguramente eres un facha. O si defiendes que la constitución no tiene que reescribirse. Metiendo todo el lenguaje inclusivo. Y todas estas cosas. Y entiendes que el masculino es igual al género neutro en castellano. Que lo mismo va. Que ambas cosas van con la O. Eso. Eres un facha. ¿Vale? Si sigues hablando como habla todo el mundo. Y no quieres inventarte un idioma para imponerlo a los demás. Si quieres imponer tu manera de hablar a los demás. Eres un tío demócrata. Uno es un tío legal. Eres un tío un buen tipo. Sin embargo si quieres dejar a la gente tranquila. Y no imponer tu manera de pensar. No imponer tu manera de hablar. Y seguir las normas generalmente correctas. Entonces eres un facha. Pero mucho. Cosa facha número 7. Esforzarte por algo. ¿Vale? O sea decir. Quiero trabajar. Quiero esforzarme. Quiero poder ahorrar. Quiero conseguir tal cosa. Eres un maldito burgués. Facha. Capitalista y neoliberal. ¿Vale? Lo que hay que hacer es quejarse. Para que las cosas te las paguen los demás. Eso es lo democrático. Y lo justo. Que lo paguen todos los demás. Y que tú no tengas que pagar nada. Ni esforzarte por nada. Defender la renta básica liberal. Eso es de ser un buen ciudadano. Que trabajen los demás. Y tú tener una renta básica. Para tus vicios. A costa del trabajo ajeno. Claro. Eso es lo democrático. Eso es lo bueno. Lo bonito. Ahora decir. Que cada uno consiga lo suyo. Que cada uno se esfuerce por lo que quiere conseguir. Y no vivir a costa de los demás. Eso está muy mal. ¿Vale? O sea estar en contra del robo. Y de los impuestos. Y de vivir de tu dinero. Aunque tú no quieras. Aunque tú no te apetezca. Aunque tú no quieras financiar. Porque te parezca inmoral. Lo que está haciendo otra persona. Y no quieras financiarlo. Tú tienes que financiarlo. Y además a cambio de nada. Eso es de ser buen ciudadano. Colaborar. Colaborar por la fuerza. Pero colaborar. O por ejemplo decir. No niño estudia más. Y así saldrás mejor nota. Eso es de ser totalmente un facha. Lo que hay que hacer ahora. Es ir al profesor. Decirle que le tiene manía. Hacer boicot al instituto. Llamarles fachas. Hacer irnos por Twitter. De que el profesor es un racista. Un xenófobo. Y un machista. Y obligarle a que suba la nota. Porque el niño. Sin haberse lo esforzado. Se lo merece totalmente. ¿Vale? Eso es lo de ser buen ciudadano. Ah y otra cosa que se me olvidaba. Otra cosa muy facha. Que hacéis aquí. Todo lo que me estáis viendo. Es tomaros este vídeo. Como una parodia. ¿No? Claro. Esto no va conmigo. Esto es irónico. ¿No? En realidad. Yo no soy nada facha. No. 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 Haciendo un notalfascist. ¿Sabes? Hashtag notalfascist. Tipo notalmen. Pues lo estáis haciendo vosotros. Claro. Entonces no os tomáis estas cosas en serio. Y luego salís a la calle. Y sois fachas. Vais a votar. Y sois fachas. Si es que encima. Y encima. Muchos de vosotros. Pues será. Seráis católicos y todo. Que eso también es de fachas. Y es que no aprendéis. No aprendéis. Es que no podéis ser católicos. Eso es ser fachas. Musulmanes. Está bien. Musulmanes. Vamos. Es ser feministas. Es ser progres. Es ser de izquierdas. Pero católicos. No. No deberíais ser católicos. En serio. No queréis que la España deje de ser franquista. Que ya lo dice Coy y Largo. Que España es franquista. A ver si os enteráis ya. Y es por culpa vuestra. Porque. Y encima que venís aquí. Venís aquí. Yo que hago el esfuerzo de enseñaros cómo va el mundo. De enseñaros cómo va la vida. Y os lo tomáis a parodia. Os tomáis como que estoy ironizando a los progres. Y que no. Que en realidad el mundo. España no es facha. ¿No? Que quiero como decir esto. ¿No? Que en realidad todas estas cosas que he mencionado son chorradas. Y son absurdas. ¿No? Pues no hombre. No. Si es que así no vamos a aprender. Así no va a cambiar nada. Y en vez de aprender. En vez de reflexionar. Y en vez de asumir todo lo que os estoy diciendo. Y de construiros. Que es muy importante que os deconstruyáis. Signifique. Eso es lo que signifique. Me venís con. Es que Venezuela. Mira Venezuela. Mira bien a Venezuela cómo está. En Venezuela han hecho cosas de izquierda. Y mira cómo está. Mira. He aplicado el programa electoral de Podemos. Y mira cómo están. Fachas. Usar a Venezuela es de fachas. Para bien o para mal. Ahora que Pablo Iglesias os ha dicho que. Venezuela vale. Vale. Está mal. Está mal. Hay una dictadura. Y ha colapsado la economía. Pues eso será. Que Podemos. Se ha vuelto facha. Podemos. Pablo Iglesias. Se ha hecho casta. Se ha acomodado. Y ya. Ya no. Ya no. Hay que ser como de rejón. Diciendo que. En Venezuela comen tres veces al día. Eso es de ser de izquierda. Eso es ser buena persona. Decir que en Venezuela no hay ningún problema. Y que comen tres veces al día. Pero dónde vas diciendo. Eso de las. De los fake news. De que en Venezuela se pasa hambre. Que han perdido de media la gente. 18 kilos de peso. Que muere gente por tiroteos del propio gobierno. Todo eso es de fachas. Por favor. De verdad. No me vengáis con esas cosas. Que además son mentiras todas. De verdad. ¿Cómo creéis? ¿Cómo creéis? A la propia gente que viene de Venezuela aquí. Que os cuenta eso. Os cuenta esas cosas como excusa de haber huido. Y no querer participar en la colaboración socialista. Porque son unos egoístas. Y tienen que inventarse excusas. Pues para no colaborar en ese paraíso. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido mucho. Espero que ya no seáis nunca más unos fachas. Y si te gusta lo que hago. Colabora en Patreon. Colabora en Paypal. Porque es triste vivir de donaciones. Pero más triste es vivir de subvenciones. O si no. Comparte. Dale a me gusta. Y habla de esto con quien conozcas. Un saludo. Y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido. Toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado. Le recomendamos que se suscriba. Y le da me gusta.